Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de lo del comer, vuestro podcast favorito de nutrición, seguridad alimentaria y todas estas movidas comestibles, claro que sí, que yo sé que os gustan todas estas movidas de las que se comen. Hoy estamos con un episodio que el titular, el título de este podcast quizá haya revuelto más de una tripa, ¿no? Es un tema un poquito extraño, extravagante, diferente, pero es la realidad, es lo que ha pasado. Entonces no podemos opiar la realidad. Si me han preguntado en un medio sobre este tema y yo he hecho unas declaraciones, pues tenemos que leerlas, ¿no? Lo que vamos a hacer hoy es leer este artículo que se llama Del atún hasta el semen, las sorprendentes propiedades de la leche que usa Ángel León, ¿vale? Vamos a ver de qué va esta movida, no os echéis las manos a la cabeza, relax, vamos a tranquilizarnos. Antes de nada, comentaros que estoy grabando con un plano diferente, ¿no? Para los que estéis viendo esto en YouTube, que ya sabéis que podéis ver mi lindo rostro, si ese es el adjetivo que más se le adapta, que tampoco lo sé. Lo podéis ver en YouTube, escuchar en Apple Podcast, en Spotify, en iVoox y estoy grabando con el móvil, estoy aquí improvisando un poquito, bueno, una nueva vista para que sea todo un poquito más dinámico, separar también los contenidos del podcast con lo que hacemos en Twitch, en YouTube, para, bueno, tener aquí otro punto de vista, un point of view diferente, pero bueno, para vosotros va a seguir siendo lo mismo de siempre, más allá de los rollos técnicos sobre los que yo siempre soy excesivamente pesado, lo mismo de siempre, pero bueno, para que lo sepáis que si queréis verlo en YouTube y apoyar el contenido, dejar un buen like, suscribiros, ahí subimos mucho contenido, no solo del podcast, sino diferentes catas alimentarias, ya sabéis, seguro que estés al tanto de todo esto, así que voy a callarme un rato, vamos a ponernos con este tema. Os digo que es un tema que a mí también me inquieta bastante y vais a ver un poquito a continuación estas declaraciones. Antes de nada, voy a comentar cómo fue esta colaboración, ¿no? ¿Cómo surgió? De repente yo estaba tranquilamente aquí trabajando en mi ordenador, uy, perdón, voy a pedir un trajito de agua, voy a pedir un trajito aquí de agua. Estaba yo de aquí tranquilamente y de repente me llega un WhatsApp salvaje, apareció de un compañero que me dijo, oye, tengo una periodista que me está preguntando por el semen de atún. Tú como tecnólogo alimentario, ¿qué sabes de eso? What? What are you saying to me? Sorry, I'm a Murcian person, I don't know, what are you doing, what are you speaking? No sé qué me estás contando. ¿Cómo que es eso del semen de atún? Me pasa la información y se ve que han hecho un queso camembert a partir de leche marina. O sea, el término leche es muy jugoso, es muy apetitoso. Otra vez adjetivos que no sé si se corresponden a esta temática. Pero bueno, le dije, mira, dile a la periodista que sí, que no sé de qué me estás hablando, que creo que estáis locos, pero vamos a tope con ello. No tengo ni idea. Y bueno, me escribió con este tema. Se ve que el chef Ángel León es un señor que le gusta experimentar con cosas del mar, con movidas varinas y tal. Y claro, yo como tecnólogo alimentario, ¿qué pasó en mi cuerpo, en mi body? Me sentí sumamente atraído por esto. Y yo, ¿cómo? ¿Qué está pasando aquí? Voy a investigar este tema y voy a responder las dudas del medio. Y nada, la verdad que se ha quedado por aquí una colaboración muy maja, ¿vale? Esto fue publicado en el medio consumidorglobal.com, del que por supuesto tenéis en las biografías, en las descripciones de YouTube, de todos sitios, el link al artículo original para que le echéis un vistacillo. Escrito por Nuria Meseguer el 27 de noviembre de 2021, ¿vale? Y vamos a leerlo sin más dilación, porque si no me enrollo aquí se nos hacen las tantas de la noche, de la tarde, de la mañana y yo tengo que ir a comer también, ¿no? ¿Espera? Espera, no es que está ladrando un perro en la calle, digo, no vaya a ser que se cule por aquí el sonido. Yo estoy grabando esto para que os hagáis una idea, un 1 de diciembre a la 1 y 51 de la tarde. O sea, que es una horita, vamos a ponernos en faena. No sé si me va a revolver esto el estómago, va a hacer que deje de comer hoy, pero bueno, vamos allá, ¿no? Como os decía, de la tuna está el semen, las sorprendentes propiedades de la leche que usa Ángel León, ¿vale? Lion Angel. El cocinero de Aponiente presentó en el Festival de Gastronomía de San Sebastián un queso hecho con líquido seminal de pez que los expertos analizan. Atención. Os vuelvo a repetir que en esta ocasión no es un artículo que he escrito yo, ¿vale? Es de un medio en el que hay declaraciones mías, que ahora veréis un poquito del tema por dónde va. Rizar el rizo. La alta cocina se basa en eso, en probar, experimentar y llegar a más. San Sebastián Gastronómica es un exponente de esta osadía por romper los límites y las tradiciones vinculadas a la gastronomía. Durante tres días, centenares de chefs se juntan para compartir ideas y presentar sus nuevas propuestas. Muchos platos han salido de la capital de Nostierra, pero solo uno ha acaparado todos los titulares. Y no es para menos. Se trata del queso camembert elaborado con semen de atún. La última propuesta del chef Ángel León, el lácteo que no deja a nadie indiferente. Ahora veremos que eso de lácteo, pues bueno, lácteo precisamente no es. Antes de juzgar, hay que entender. Ángel León, oriundo de Jerez de la Frontera, Cádiz, es el propietario y jefe de cocina del restaurante Aponiente, en el puerto de Santa María, ganador de tres estrellas Michelin y tres soles Repsol. Y eso no le ha impedido fantasear y jugar un poquito. Esto lo añado yo, ¿no? Con líquido seminal de pez. León tiene un objetivo muy marcado en su cocina, sustituir los alimentos terrestres para encontrar su versión marina. Por ello, hay quien lo apoda como el chef del mar. Me gusta ese mote. Su trabajo va más allá de los fogones. En su laboratorio, con su equipo de expertos, investiga todo lo que hay bajo las aguas con el máximo rigor científico. Nada se deja al azar. Y lo que se sirve en sus platos está meticulosamente estudiado. Pero, ¿cómo se hace un queso de semen? Ay, Dios mío, qué angustia. Por favor, Nuria, deja... Ay, 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 qué asco. ¿Pero qué estoy haciendo yo con mi vida leyendo esto? Pero, ¿cómo se hace un queso de semen? O sea, out of context. Sacar esto de contexto. Y, ante todo, ¿qué particularidades tiene esta leche marina? Voy a ver un poco de agua porque si no, al final, el semen se me va a atracantar a mí también. Porque... Ay, bueno. Por supuesto, aquí tenemos un párrafo en el que aquí empiezo a aparecer yo. Eso es lo que nos interesa, al fin y al cabo. Encontrar algo blanco en el mar. Se llama el título, ¿no? Versionar el aperitivo de toda la vida no es nada fácil. Y más si la premisa es que todos los ingredientes tienen que ser de origen marino. No obstante, a Poniente lo ha conseguido. Después de hallar la alternativa al jamón... Uy, eso me interesa, lo investigaremos. Las aceitunas ya tienen... Su queso marino. Y encima es un camembert. Ahora veremos. Según explicó el reputado chef durante las jornadas gastronómicas vascas, él y su equipo estaban buscando un alimento blanco en el mar que fuera similar a la leche. Pero esta búsqueda se les estaba resistiendo. Demasiado precisa para poder improvisar. Por ello, optaron por probar con algo conocido. Las huevas de leche del atún. A pesar del revuelo que genera este ingrediente, según señala Mario Sánchez, tecnólogo de los alimentos, que creo que soy yo, aquí son declaraciones mías, abrimos comillas, no es nada nuevo, se lleva mucho tiempo consumiendo la leche de distintos peces. Además, este espectro... Este espectro iba a decir porque pone experto y ni yo mismo me lo creo, ¿no? Este espectro... Este experto sostiene que leche es el nombre más acertado para todo aquello que tenga que ver con el fluido seminal de los peces. No obstante, entiende que llamar los semen es muy jugoso. Eso como os he dicho antes, ¿no? Julia Mestre, exalumna del BASIC BASQUE CULINARY CENTER Se dirá BASIC CULINARY CENTER, no entiendo. Y cocinera en el restaurante Lave, coincide con Sánchez. Lo del semen puede sonar muy anecdótico, pero al final no hay que olvidar que es una especie de huevas. De hecho, en la actualidad, las huevas de atún rojo son un auténtico manjar. Su precio oscila según la temporada. No obstante, un kilo de estas puede alcanzar los 144 euros. Es decir, que vale. Lo de llamarlos semen de atún, al final son huevas, que como ahora explicaremos a continuación, es un tipo de producto o subproducto derivado del mar que es habitual consumir y que no es nada nuevo. Lo que pasa es que hay un montón de titulares y ponéis en Google lo del semen de... Que eso hecho con semen de atún, pues obviamente eso choca mucho y repugna partes iguales, ¿no? ¿Cómo se extrae el semen de atún? El periódico Wall Street Journal incluyó a Poniente entre los 10 mejores restaurantes de Europa y el New York Times lo consideró uno de los 10 restaurantes del mundo por los que merece la pena tomar un avión. Muy interesante. Así que el proceso de elaboración del queso de esperma de atún... Ay, las palabras esperma y semen me tiran para atrás, ¿eh? Pero claro, hay que jugar con sinónimo, no vas a poner todo el rato lo mismo. El queso de esperma de atún no es nada que se haya dejado al azar. El esperma de atún se puede extraer en el momento de desove y masajeando la tripa del animal. Explica Santiago Campillo, biólogo molecular y divulgador científico en Vector Divulgación. Aquí Santiago, en nuestro corazón es siempre gran murciano, gran colega del gremio. Una vez se tiene el líquido, el equipo de a Poniente inyecta la lecha en un hongo de camembert. Esto creo que está mal. O sea, es al revés. Realmente lo termino de leer. El equipo de a Poniente inyecta la lecha en un hongo de camembert y trabaja con un alga que coagula la mezcla, dando como resultado un queso con un marcado sabor de salazón marino. Bueno, más allá de eso, lo que se hace es que se coge la leche, la leche esta, el líquido seminal del atún del pescado, y ahí se inyecta, creo que aquí está dicho el revés, se inyecta el mismo cultivo microbiano que es el que se utiliza en el camembert, ese mismo hongo. Y después también se mezcla con unas algas y demás que influyen ahí un poco en el proceso de elaboración del queso. Pero lógicamente esto, llamarlo queso legalmente, que es un poco lo que apunto yo justo ahora después estoy viendo, así que no voy a spoilearme a mí mismo como hago siempre, no se puede llamar queso, lógicamente, porque no tiene leche. O sea, no tiene leche de origen lácteo, de origen animal, ¿vale? Es complicado aquí hablar con los términos. Ya sabéis que estamos jugando mucho con el sinónimo, con la fantasía y con la metáfora. Así que prosigamos. ¿Se puede considerar un queso? Bueno, aquí entro yo. La legislación recoge muy bien lo que es el queso y en este caso no estamos ante uno, explica Consumidor Global Sánchez. Sánchez soy yo, no el presidente del gobierno. No os equivoquéis. Aquí solo hay un Sánchez y ni Esaidor ni Pedro. Es Mario. A su juicio, todo queso debe tener leche de origen animal para denominarse queso. Y en este caso, el producto está hecho a base de algas, huevas seminales y el hongo de camembert. Bueno, a mi juicio no. Esto no lo había leído. Anda, Nuria. Pero bueno, ¿cómo que a mi juicio? Esto no, a mi juicio no, a lo que dice la legislación. Luego otro tema es el tema moral o correcto en base a si, como sucede con el tema de los quesos veganos o productos veganos, si realmente esto se le puede llamar queso o no. De hecho, yo en mis declaraciones me cení mucho a lo que dice la legislación y es que esto no se puede llamar queso. Lógicamente, habría que evaluar si el término queso es más apto o no, pero yo lo que me estoy ciñendo es a la legislación y actualmente no se puede llamar queso. Esto lo dice, yo creo que aquí no sé, la quiere jugar mucho por el tema de, ya sabéis, los productos estos veganos, vegetales, que siempre hay mucho debate si se pueden llamar queso, si se pueden llamar... Por eso, hay algunos derivados veganos que el tema del queso hubo prohibiciones legales hace poco, seguro que os suena, y yo creo que por eso ha comentado a mi juicio. Pero realmente, bueno, no sé, quizá ahí también es mal interpretable lo que yo le dije, a mí eso realmente me da igual. Yo hablo de, a nivel legal, esto no es un queso, ¿vale? Llamarlo queso o no, pues yo, no sé, tengo mis dudas. A nivel legal no tiene sentido, tecnológicamente tampoco, derivado lácteo de... Es que la palabra lácteo tampoco, porque no tiene leche. No sé, es un tema que... Uy, hay una mosca. Sobre el que influyen muchas vertientes, pero bueno, en cualquier caso, que cada uno... Queda la libertad de cada uno de si esto se puede llamar queso o no. Desde luego, ahora mismo, legalmente, no se puede, porque es que la legislación dice eso, que tiene que ser un producto, a partir de leche, pues, de animales, ¿no? Como las vacas, las cabras, las ovejas y todo este rollo. ¿Por dónde íbamos? Por aquí. Nutricionalmente, las huevas de atún son muy interesantes. Joder con la mosquita de las narices. Según Sánchez, son un alimento altamente proteico. Otra vez con... Según Sánchez. Bueno, sí, según yo, pero según las fuentes... De hecho, mira, os voy a decir de dónde se ha cogido la información. Ahora os imaginas que vivo de la basura. Ahora es pensando en YouTube una tabla muy... Perdón, un libro muy interesante y se llama... Tablas de composición de alimentos. Olga Moreiras. Moreiras et al. y colegas. Que esto es un libro que la gente de Nutri, dietistas y demás, creo que lo usan mucho en prácticas. Yo me lo pillé porque esto es una maravilla. Esto es una de las fuentes de información bibliográfica más interesantes en cuanto a contenidos de nutrientes, micronutrientes, macronutrientes. Y tiene una base de datos súper tocha de un montón de alimentos. Los estoy enseñando en pantalla. Aquí, de hecho, tengo aquí señalado un alimento en color que es la castaña. Mira, esto fue cuando hicimos lo de Carlos Ríos de la crema. Tengo algunos alimentos como el salmón, la castaña, marcados, que son los que busco o he buscado recientemente. Básicamente, de aquí yo saco mucha información de este tipo. Cuando me preguntaron por la hueva, dije, oye, pues voy a ver esto. Aunque quiero que aquí eran huevas genéricas, vamos a ver qué nutrientes tienen, ¿no? Hay otras bases de datos como la vezca, la base española de datos de composición de alimentos. Lo cual es que está un pelín desactualizada y la hueva es un poquito cutre y bastante antigua. Pero esa es la gratuita que todo el mundo puede acceder y donde mucha gente que hace artículos online y todo esto se basa en esos datos de información. Está muy bien esa base, pero esto, este libro que yo tengo, está bastante actualizado al día a día. Esta es la edición número 19. Y bueno, aquí básicamente es donde yo saco toda esta información. Lo uso para muchas cosas de Curro Jiménez. Lo uso para muchas cositas de, bueno, cuando colaboro con empresas donde hago artículos y cosas así que escribo a nivel de marketing online, pues me informo ahí de ver el tema de los nutrientes. Entonces, bueno, esto lo vi ahí. No sé por dónde me he quedado. Me he enrollado. Por eso que la fuente siempre suele ser esa la que yo utilizo. Son un alimento altamente proteico, con una concentración aproximada del 25% de proteínas, según la especie. En cuanto a grasas, el contenido es muy bajo y el de hidratos de carbono es prácticamente inexistente. Destacan algunos micronutrientes como el yodo, sodio, fósforo y selenio, como muchos alimentos y derivados del mar. Para este experto, la hueva de adún se puede considerar una materia prima saludable. Correcto. O sea, a nivel saludable, yo creo que ahí no hay discusión, ¿no? Eso es objetivo en cuanto a los nutrientes que hemos explicado, que puede estar bien. Ahora otra cosa es, bueno, yo creo que aquí no se está valorando en ningún caso lo nutricional, simplemente la locura, la innovación tecnológica y todo esto, ¿no? Proseguimos. Aquí dice, no es el primero en cocinar con semen. Es que esto fuera de contexto es muy terrible todo. Desde Melbourne a Estados Unidos se sirve crudo, seco, graso a la parrilla o marinado con tomate. Los grandes chefs, artífices de muchos de los nuevos usos del atún, conocen al dedillo sus partes, sus cualidades, sabores y texturas. Y, aunque pueda parecer novedoso el queso de semen de atún, si se tira de Meroteca, uno comprueba que otros cocineros ya han probado elaborar sus platos con ella. Pepe Melero, del restaurante El Campero de Barbate, uno de los templos nacionales de esta carne de mar, sabe que el atún, como del cerdo, se aprovecha todo. Y en su menú ya contó años atrás con una piruleta a base del líquido seminal del pez. Maravilloso. Encima en formato piruleta. Maravilloso, termegundo. En Japón también es un plato conocido, le llaman Siraco, que significa niños blancos, un eufemismo para denominar a los espermatozoides del pez. El esperma del Siraco procede de varios pescados, siendo los más frecuentes el de pulpo. Espérate, que la mosquica sigue aquí tocándome las narices. El de pulpo, de pez globo, fugu, de rape y de bacalao. Se trata de una auténtica delicatessen de la cocina nipona, ya que el plato cuesta entre 300 y 500 euros por nación. Ojito, madre mía, un alquiler potente. Bueno, un alquiler suavecito. Y aunque en Occidente comer semen de atún puede resultar extraño, Sánchez recuerda que, ojo, los humanos también consumimos huevos y al final no dejan de ser gallinas sin fecundar. O sea, bueno, los huevos no son gallinas sin fecundar. Ahí la frase también está un poquito simplificada, pero al final estamos comiendo huevos de gallina, que son esos óvulos que están sin fecundar y que luego la gallina expulsa. O sea, que no nos alarmeos tampoco por comer supuesto semen de atún. Hay que ver a nivel biológico terminología. Aquí hay muchos términos que no están del todo claros. El tema del queso a nivel legal creo que sí que ha quedado claro, ¿no? Que eso es que actualmente no es una valoración opinión. Es decir, es que no se puede llamar queso a una cosa así, igual que un queso vegano, pues no se puede llamar de esta forma. Al menos por el momento. Yo no digo que esté bien ni mal. De hecho, me genera ciertas dudas. No sabría cómo englobar mi opinión actual sobre el tema. Pero aquí estamos valorando otra cosa. En el caso de los huevos, eso es innegable. Es decir, pero claro, llamarlo semen de atún es complicado porque al llamar semen al final, yo creo que el semen... Habría que buscar la definición, pero esto seguramente una persona bióloga, una bióloga o un biólogo lo sabrá mejor, no incluso un médico. Yo creo que el semen va asociado a los mamíferos. Ahora que no estoy seguro. Estamos aquí hablando de cosas... Cuando mezclamos churras con veninas y semen con cosas que yo no entiendo, me cuesta un poco. Pero al final los huevos, que es algo que me estoy enrollando, son esa parte. También son una parte derivada de fecundación y demás que no están fecundados lógicamente. Pero entonces no deberíamos extrañarnos tanto. Quiero decir, es algo bastante normal. Solo que quizás es más... Ahí entramos también en una valoración donde puede entrar un poco el machismo alimentario, por así decirlo. Porque claro, no pasa nada por comernos los huevos o derivados de especies animales que son femeninos. Pero ahora con el masculino, como es semen y como es tal, nos da más angustia. Es un poco extraño eso. Hay muchas cosas para valorar. Al final con la tontería estamos aquí desenmascarando una trama moral, social, ecológica de muchas capas. Para las cuales yo no estoy preparado, voy a decir la sinceridad. Terminamos por aquí. Es necesario... Cuando se hace una investigación de estas magnitudes, se tiene que hacer un cómputo entre lo que uno gasta en producir versus el rendimiento y valor que puedas tener. Y en muchos aspectos de la cocina, el procedimiento tiene un coste mucho mayor del que realmente aporta. Considera a la cocinera Mestre, quien añade que, en el caso del queso del semen, creo que este cómputo es desigual. No obstante, Mestre indica que, dado que este alimento lo presentó en un congreso, lo entiendo más. Ya que al final, en un evento así, está forzado a presentar algo nuevo y rompedor. Es la dinámica. Y aquí, sentencio yo, Sánchez, tecnólogo de los alimentos, opina que la exploración de nuevos ingredientes en el mar me parece muy apasionante, aunque en este caso me intriga e inquieta a partes iguales, como ya os he dicho al principio. Aún así, el tecnólogo defiende el queso, ya que cualquier innovación tecnológica que se haga con los alimentos me parece interesante. Concluye. Y hasta aquí, yo doy un aplauso a Nuria y a Mario Sánchez, a este tal Sánchez, a Mestre, a todo el mundo que ha colaborado aquí. Un poco egocéntrico, como siempre. Me ha gustado mucho el artículo. Lo leí el otro día, por supuesto. En este caso sí que hice una prelectura porque el artículo me lo pasó y dije, pues, tengo muchas ganas de ver que ha puesto la periodista, cómo ha puesto las declaraciones y demás. Y está bastante guay. Bastante, bastante guay. Me ha molado mucho. Lo que es el artículo es una cosa súper loca. Y cuando me pregunto, dije, espérate, tengo que investigar un poco porque es que no tengo ni idea. Cómo que un queso hecho con cementa, tú me estás container, ¿no? Y bueno, está salido esta cosa. Espero no haberos revuelto mucho las tripas. Pero básicamente, a modo de moraleja, una innovación alimentaria, tecnológica interesante, que a mucha gente le puede repugnar, es entendible. Pero también pensar si lo contextualizamos y lo ponemos sobre la mesa, al final no es nada nuevo, nada novedoso, porque ya son derivados de animales o de peces o de productos del mar que ya consumimos de una forma u otra frecuentemente. Entonces, tampoco es que sea esto aquí, el no va más. Pero claro, titular, poner titular semen, palabras como semen de atún y demás, es un poco tal. Yo creo que lo más correcto, según vi y según investigué, es la palabra leche. Y también se puede hablar de líquido seminal, quizá. Pero bueno, ya en nivel terminología biológica, no es mi especialidad. Y luego el tema del queso, como te decía, que esto sí me parece importante, porque hay mucha polémica en el tema de los quesos veganos. Ya os digo que yo no tengo una opinión formada sobre si debería llamarse queso o no. Es verdad que nosotros, los tecnólogos en la carrera, nos inculcan mucho la legislación, lo que dice la legislación tiene que ser correcto y demás. Y por eso aquí, desde el punto de vista legal, mi opinión, o mejor dicho, no opinión, sino mis declaraciones no pueden ser otras que es que la ley no permite que esto se llame queso. Por eso podemos llamarlo queso a nivel coloquial para entendernos, porque se le ha inyectado el mismo hongo, camembert, que lleva el camembert, pero no es un queso. No creo que sea tan grave llamar o debatir. Esto no es un queso, como en el caso de estos quesos veganos o productos que simulan quesos, porque en ese caso sí que cumplen una función mucho más importante. Al final, acercar alimentos parecidos a una población que ha decidido, por el motivo que sea, dejar de prescindir del consumo de alimentos de origen animal, que ya sabéis que yo voy a tope con eso. Siempre lo digo que no soy ni vegetariano ni vegano en el día a día, pero sí que promulgo bastante con esa idea y, en cierta forma, sigo la ideología un poquito. Me siento identificado, aunque sería hipócrita decir que lo soy, porque es mentira, porque como producto de origen animal. Entonces, en ese sentido, tengo ahí un poco la doble visión de no sé hasta qué punto el tema de llamar queso o no llamarlo. Es un tema bastante polémico y creo que este caso es algo muy diferente. Aquí estamos juzgando la innovación tecnológica, o sea, que esto se llame queso o no se llame queso, al final es anecdótico, no es el foco del tema. Lo digo porque muchas empresas que hacen productos veganos sí que están ahí en esa lucha, en esa lucha legal de que se reconozca, que se pueda llamar queso, que al final usar la palabra queso no devalúa o no hace que el resto de alimentos que siguen sean quesos de verdad. O sea, la gente sabe distinguir lo que es un queso y lo que no. Pero bueno, ahí entramos en otras cuestiones. No me quiero derivar, simplemente dejar ese matiz hecho, porque aquí sí que la periodista decía que según yo considero esto no se puede llamar queso. Y yo digo, no, a ver, no es lo que yo considere, no estamos hablando de juicio, estamos hablando de lo que dice la ley. Sí, importante esa parte, que esa es la primera lectura, se me escapó. Y bueno, gente, dicho esto, llevamos aquí a veintipico minutos. Esto es una absoluta fantasía. En este nuevo formato aquí una invitada, en este caso, lo del comer, la mosca gojonera que hemos tenido aquí, ¿no? Bueno, un invitado que no va a dar para hacer una charla manipulada. Acabo de publicar, o sea, mientras estoy grabando esto, hace escasos minutos, más o menos una horita o así, ha sido cuando he publicado el anterior podcast, que va a vosotros, si estáis escuchando este, ya podéis escucharlo todo del tirón, pero tiene una separación temporal, ¿no? El podcast con Gabriel Auriarte presentando ese libro que me estoy partiendo de risa, tengo todavía aquí en la cabeza, que edité ayer. La entrevista está manipulada que hago yo siempre que viene alguien, que si estáis escuchando esto es solo en plataformas de podcast, quizá no sepas de qué, a qué me refiero, pero te lo cuento, yo te lo cuento aquí para que lo sepas. En mis redes sociales, siempre que anuncio un invitado, una entrevista, una charla con alguien, últimamente pues hago una especie de manipulación, cojo trozos del entrevistado o de la entrevistada y como que los monto, los desordeno de tal forma que parece que dicen cosas que realmente no dicen. Esto es una cosita que a mí me mola mucho de YouTube, que me parto de risa con muchos youtubers que sigo y es una fórmula que intento emular aquí en el gremio alimentario y siempre a la gente le hace mucha gracia en redes y, bueno, lo tengo todavía en la mente, el de Gabriel ha sido espectacular, así que os recomiendo que, si habéis escuchado la entrevista de Gabriel y os ha gustado, os paséis por redes sociales por mi perfil de Instagram o de Twitter o donde sea, que es arroba sefifood, donde podéis ver estas entrevistas manipuladas. También las tenéis en YouTube y en un montón de sitios. El canal se llama igual, se llama sefifood. Y, bueno, gente, por aquí me voy a ir despidiendo. Deciros, aunque todavía queda un podcast más, que a lo mejor, no sé si me caliento a lo mejor y lo grabo ahora del tirón, en el mismo día, esto es en absoluto sin sentido, o lo grabaré la semana que viene. Pero en Navidad, las dos últimas semanitas de Diciembre, sí que va a haber un parón, ¿vale? Para descansar, para tomar fuerzas, y sobre todo porque en Navidad pasa una cosa muy bonita, que es el villancico que yo hago tradicionalmente cada año, y me gustaría enfocarme en eso este año a tope, aparte de tomar un poquito de descanso. Así que esa dos semanas de Diciembre no va a haber podcast, ¿vale? Aunque sí que habrán podcast grabados para ya la siguiente semana retomar, en Enero, a tope de ganas, en el nuevo año, con nuevas cositas, que se vienen cosas muy chulas a nivel mejoras tecnológicas, gráficas. Con esto también de... Para el que esté viendo esto en YouTube, la persona que esté viendo esto en YouTube, lo de grabarlo así con el móvil también es para ahorrarme el rollo este, que últimamente nos está dando un poco de follón, que a veces el sonido no me cuadraba bien con la boca, estoy teniendo aquí un poco de follones técnicos, así que, bueno, estoy intentando mejorar todo lo posible para que el año que viene, que ya estamos terminando el 2021, en 2022 esto siga creciendo una barbaridad, sigan viniendo entrevistados súper top, seguís pasándolo bien, y nada, hay que seguir disfrutando del contenido, sea hablando de semen de atún, entrevistando a Carlos Ríos o a quien sea, a quien haga falta. Espero que haya pasado un buen rato, vamos cortando ya, que se hace tarde. Como dirán mis amigos, vámonos que nos han visto, vámonos que nos han visto. Así que nada, os recuerdo, como siempre, podéis dejar un grandioso like si os ha gustado esto en YouTube o donde queráis, comentar lo que sea, cualquier petición, cualquier cosita, estoy siempre abierto a sugerencias, sabéis que el 95%, por no decir el 99% de mensajes, siempre los respondo, salvo cualquier trastorno o incapacidad por mi parte para responder en ese momento. Y nada, que nos leemos, nos escuchamos, nos vemos, lo que queráis, en el próximo episodio de Lo de Comer. Ya sabéis, esto está en YouTube, Spotify, Google, Apple Podcasts, iVoox, y eso, que nos vemos, nos escuchamos en el próximo. ¡Hasta luego! Vaya final más agresivo, ¿no? ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! Vaya final más agresivo,